¡Hola! ¿Cómo están? Soy Cecilia Trent de Cecilia Chinese y soy una profesora de Taiwán. Si te gusta la cultura taiwanesa o los caracteres tradicionales, suscríbete a mi canal. Tengo un nuevo vídeo cada semana. Bueno, hoy me gustaría enseñarte cómo decir estoy enamorado de algo. Es muy simple. Simplemente decir Aishan. Enamorarte y algo. Por ejemplo, recientemente estoy enamorado de esta bebida que es Yemaynai. Yemaynai es... no sé cómo se dice esto en español, entonces voy a poner el subtítulo aquí para que vean. Yemaynai. Me parece muy sano y muy delicioso. Entonces... ¿Por qué yo pongo un L al final? Es porque es un cambio de estado. Antes no me interesa de Yemaynai, pero ahora sí. Entonces pongo ese L para expresar. Es un cambio de estado, ¿ok? Entonces... Yo Aishan Yemaynai lo. Claro, es posible que sea Aishan una persona, también. Entonces... ¿Cómo decir? Estoy enamorado de ti. Sería... ¿Sí? Es verdad? Bueno, intenta hacer una frase con Aishan, ¿ok? Bueno, ánimo y nos vemos la próxima vez, adiós ¡Gracias!